100 palabras de Víctor Cruz Roque Que se le dé curso normal al Estado de Derecho Porque el daño que provocan al sosiego social es irreversible Los chiapanecos no podemos seguir siendo rehenes de esos irresponsables Ni de funcionarios disfuncionales por incapaces Ni de camarillas mafiositas que con presiones delincuenciales Quieren arrodillar una y otra vez a las leyes que nos rigen Ya sin blandenguerías Que se les aplique las normas jurídicas en un acto de justicia Para quienes parecemos los atropellos de estos grupitos de facinerosos Y yo me quedo con esta exigencia No convirtamos la tolerancia en alcahuetería